Claudia Seinbaum suma a Fernández Noroña, lo nombra como coordinador de vocerías. Te queremos leer, te lo usará el casillero de los comentarios, nuestro esfuerzo, de nada, servirá. Luego de haber quedado en el tercer lugar de la encuesta de Morena, Gerardo Fernández Noroña será parte del equipo de Claudia Seinbaum. Claudia Seinbaum, coordinadora para la continuación de la Cuarta Transformación, sumó a Gerardo Fernández Noroña a su equipo rumbo a las elecciones de 2024. Tras haber quedado en tercer lugar en la encuesta de Morena, el diputado con licencia del Partido del Trabajo había dicho en días previos que estaba dispuesto a colaborar con Seinbaum en las actividades que ella lo dispusiera. Noroña dijo, incluso, que si tenía que ir casa por casa entregando el periódico lo haría como ya lo hizo en ocasiones anteriores. Al salir de una reunión con los diputados federales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, Claudia Seinbaum indicó que Fernández Noroña ayudará a coordinar diversas vocerías. Él me va a ayudar en la vocería, creo, y a coordinar a otras voceras y voceros de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, dijo la exjefa de gobierno capitalina, quien minutos después hizo el anuncio oficial en sus redes sociales, en el que añadió que el petista también será enlace con organizaciones civiles y sociales. Gerardo Fernández Noroña sorprendió en el proceso interno de Morena, PT y Partido Verde, pues con escasos recursos para sus asambleas logró posicionarse en tercer lugar, superando a Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. En conferencia de prensa, Seinbaum Pardo indicó que se reunió con 269 legisladores de la Cuarta Transformación, con quienes habló sobre el paquete económico 2024 y la necesidad de que el movimiento se mantenga en unidad. ¿Cómo fue la reunión de Seinbaum con los diputados de la 4T? La virtual candidata de Morena a la elección presidencial de 2024 fue invitada por el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, para buscar la unidad y acerrar de filas de cara al proceso del próximo año. No, no vengo a convencer a nadie, subrayó. En tanto, el pasado 11 de septiembre cuando Marcelo Ebrard, exaspirante a coordinador de Morena, se reunió en San Lázaro con diputadas y diputados identificados como parte de su movimiento. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos Si Te Vende. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño y especial gratitud usando el ícono del corazón, con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. ¡Suscríbete al canal!